pero acá y ese que anda a mano derecha con el ingeniero josé arduja no es cristino lizardo es el cristino lizardo la verdad que es antonio tabera señores se habla un poquito charlatancitos porque antes nosotros que criticamos no tanto cristina lizardo y solamente tabera parece en tiempo de zafra pero ella anda en el figureo el cabezo borrador es lo voy a criticar hasta el final porque fueron fueron muchos los votos que yo le dije senador y hoy en día viene como abandonar municipio santo domingo este con un hombre si no tabera guzmán así no lo vayan dando el figureo el cabecetiza es